qué tal amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les presentamos nuestra versión del deck profile tramit de que acaba de salir de nueva expansión dark illusions esperamos que les guste antes de pasar al análisis y a la descripción de las cartas que lleva el deck queremos recordarles que si les gusta nuestro canal y nuestro contenido se suscriban para que estén pendientes a todas las actualizaciones que hacemos bueno sin más empezamos con el deck el de que si es casi todo roca es bastante bastante interesante ya que tanto en las imágenes en este caso el diseño de cada una de las cartas está basado en lo que es arte egipcio por lo cual a mí me gusta mucho así que por eso lo empecé a armarlo comenzamos con la carta fuerte del deck la esfinge en tiramide esta carta es bastante buena ya que aunque no se puede convocar de manera normal este por ninguna ni colocarse por ninguna de ninguna forma ese se puede colocar se puede convocar especialmente por el efecto de alguna carta tramit además su efecto es que si tienes algún monstruo tramit boca arriba en el campo y es enviado al cementerio ya sea por batalla por el efecto de alguna carta a tu oponente lo puedes invocar especialmente desde tu mano su otro efecto es que por cada carta de campo que tengas con diferente nombre en tu cementerio gana 500 de ataque y defensa originalmente tiene 2500 así que como este deck se basa en mucho las cartas de magia de campo pues rápidamente llega a 3000 4000 y si incluso si le metes un poquito más de magia hasta 4500 o 5000 y por último su efecto es que mientras está en el campo tu oponente no puedes seleccionar a otro monstruo tramit como como objetivo de ataque ya llevamos tres porque es muy útil también utilizamos tres tramit hunter esta carta es muy muy buena ya que si tienes una carta de campo boca arriba en tu campo puedes descartar puedes seleccionar una carta que este que tu controles tramit que se boca arriba en tu campo y mandar al cementerio y destruir una carta que se boca abajo del lado del campo tu oponente muy útil si vas a empezar a hacer este algún combo que vaya a hacer mucho daño y sobre todo para activar el efecto de las cartas de campo después voy a explicar cómo funciona el segundo efecto de esta carta y que es un efecto que comparte con todos los monstruos tramit a excepción del esfinge es que una vez por turno en el turno tu oponente puedes seleccionar una carta de campo que tengas boca arriba mandarla al cementerio y colocar otra carta de campo desde tu deck al campo a tu campo a tu zona de magia este campo con esto agilizas el deck y este además te permite activar el efecto de las cartas de campo del mismo deck utilizamos 3 como les comenté todos los monstruos tienen arte y diseño de egipcios muy bonitos el hunter este también es muy útil ya que cuando tengas una carta boca arriba en el campo que sea magia de campo se te permite hacer una invocación extra normal de un monstruo que de un monstruo roca así que cuando tengas un campo de los trámites activado convocas a este vas a poder convocar a otro roca lo cual te va a permitir convocar ya sea primordialmente al hunter para que el junta también baje haga el efecto el campo regrese y si tuviera la 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 esfinge cuando el campo se va se convoca y llega a tener hasta 23 hasta cuatro monstruos en el campo utilizado sobre todo el hunter muy interesante al igual que él que el máster en el turno tu oponente puedes enviar un campo de tu lado de tu lado del campo una carta mágica de campo y con y activar otro desde tu deck con diferente nombre también utilizamos 3 por último los últimos dos monstruos trámites que salieron de expansión y que vamos a utilizar son la junta esta es nuestra recicladora ya que mientras tengas una carta de mágica de campo puedes regresar a una carta trámite de tu cementerio el deck y barajar lo con esto vas a poder reciclar tus campos ya que se van rápido se va muy rápido tu cementerio y lo vas a poder reciclar para que puedas seguir activándolos y poder seguir este utilizando sus efectos el segundo efecto al igual que el que el hunter y el máster te permite mandar una carta de mágica de campo al cementerio activar otras de tu deck con diferentes nombres como el deck que en sí trae poquillas cartas temáticas decidir darle un pequeño refuerzo coquímero que soy fanático de los coquímeros a ver si después hago un vídeo un deck profile sólo coaquí metí dos guardian porque parte de que son rocas son nivel 4 nos van a nos pueden servir para hacer x y z también tienen la habilidad de poder tributarse y negar el efecto de un monstruo no importa dónde esté lo niega existe en el cementerio este este es en el campo en la mano como sea lo niega y lo destruye tienes que tributarlo al final del turno tienes que mostrarle a tu ponente un monstruo roca para que pueda seguir vivo pero como todo todo de que es roca no vas a tener ningún problema tienen 1900 ataque caeco primero otro muy importante es el oberlo a el poquímero verlo a es muy útil ya que es un solo morning en forma de monstruo a mí me gusta mucho en particular ya que te permite negar la invocación de un monstruo que ha sido invocado especialmente no queda así un bocado y destruirlo al igual que el guardián tienes que demostrar un monstruo roca al final del turno para que no se destruya y por último dos cuadros dos muros al igual que los otros todos coquímeros y los tributas puedes negar pero este niega magias con las escalas es muy útil ya que si tu ponente activa una escala la puedes tributar negarlo y destruirla también utilizamos dos seguimos estoy utilizando doble blog golem lo estoy utilizando solamente dos ya que a veces se me pegan no quise andar el tercero este tiene la habilidad que si tiene todos sus monstruos de cementerios son tierra puedes invocar especialmente dos monstruos de nivel 4 o menor que sean roca de tu cementerio como todos tus monstruos son roca todos sus atributos son de tierra lo vas a poder convocar a casi cualquiera han dicho vas a poder convocar a cualquiera además cuando se convoca lo remueves y puedes convocar dos pero los dos ya pueden ser una implicación x10 z o activos y ser los efectos son los coquímeros utilizamos solamente dos porque tres le digo se pega por último un nuevo espacio en gran mold este a uno si no utilizaría dos o incluso hasta tres porque se trata muy buena su efecto principal es de cuando batalla contra un monstruo este al inicio de la fase de batalla puedes regresar el monstruo atacante y este humano además de roca y el nivel 3 te va a poder servir para poder hacer este x y z en el nivel 3 de rango 3 como les comenté este deck se basa mucho en las cartas mágicas de campo así que utilizamos tripe king golem triamit king golem ese es bastante bastante bueno ya que todos monstruos roca ganan 500 de ataque y si un monstruo trámite que tú controles batalla contra un de tu aparente no puede activar cartas para en la fase de batalla así que vas a poder atacar sin ningún problema este también este si esta carta se envía al cementerio se puedes añadir un monstruo puedes invocar especialmente un monstruo trámite de tu mano al campo el el combo básico con los trámites el siguiente más o menos explicar rápido como tienes tu campo tienes un monstruo por ejemplo suponiendo que tengas de tu mano o cualquier otro trámite cuando tu frente va a atacar activa su efecto lo mandas al cementerio colocas otra carta activa otra carta que sea el campo este a tu zona de magia y como ésta fue destruida inmediatamente permite convocar un monstruo trámite bajas a la esfinge y la esfinge protege ya no lo pueden atacar así que tienes rápidamente un monstruo de tres mil y dos campos moviéndose bien rápido es muy muy útil me gustó mucho la forma en que se juega ya que como son tres tipos de cartas de campo distintas pues se mueven rápido y no hay mucho que esperar entonces vamos a utilizar tres también vamos a utilizar tres cruceros tres cruiser al igual que las otras cartas tienen efectos especiales para los trámites el primer efecto es que este cada vez que un monstruo roca es invocado a tu lado del campo ganas 500 puntos de vida y si se invoca un monstruo trámite puedes jalar una carta de tu deck y tienes que descartar una de tu mano muy útil para acelerar el deck puedes mandar algo que no te esté sirviendo en ese momento o si tienes otro otro monstruo que te vaya a servir más en el cementerio pues lo puedes mandar su segundo efecto es que este cuando se va del cuando se va al cementerio puedes añadir un monstruo trámite tu deck a tu mano el último campo de los trámites es la fortaleza por tres en inglés esta vez de 500 de defensa a todos los monstruos trámites del campo y tus monstruos también no pueden ser este destruidos por efectos de carta el efecto de 500 de defensa se lo da todos los monstruos roca persona en el pasado bien y este segundo efecto es cuando cuando es enviado del al cementerio permite añadir un monstruo trámite a tu mano como ven los campos son muy útiles ya que aceleran bastante el deck el siguiente pues como el dex se basa en campus metí un terraforming metí solo uno porque dos se pegaban a dos en la mano y no me sirven doble dark hole para poder quitarnos a lo que nos esté torbando y hacer nuestros combos doble tifón si tienen la posibilidad puede meter doble twin twister yo le metí doble tifón para que no saliera tan no se elevará mucho el precio del deck recuerde que tanto el tifón como el dark hole tienen versiones comunes así que eso les va a desbaratar bastante el precio pasamos a las trampas triple trámite tools esto es bastante útil ya que como todos tus monstruos y tus campos trámites se van al cementerio puedes activar su efecto el cual es remover dos monstruos roca o campos de imagen mágicas de campo perdón pero cementerio y activar cualquiera de los tres siguientes efectos el primero destruir un monstruo en el campo una carta en el campo que esté boca arriba el segundo es como seleccionar un monstruo roca de tu cementerio invocarlo especialmente a tu lado del campo y el tercero es que puedes regresar tres de tus cartas de campo de tu cementerio a tu deck lo barajeas y dejaras una carta como todo tu deck se basa en campos pues necesitas reciclarlos un poquito así que es muy buena carta para eso por último algo estable tributo torrencial suelen warning y botón nuestro por como siempre si no están casi todo lo uso en versión común para que no más ahora tan caro el deck pero sólo estar con no me acuerdo donde dejé los míos comunes así que tú que utilizar los los ultras de mi hermano gracias gracias por prestármelos y pues es únicamente pasamos al extra de que el extra de que es algo sencillo son monstruos de rango 3 por ejemplo el el acid golem que es de rango 3 nada más son estables de rango 3 utilizamos algunos monstruos específicos porque se los voy a explicar el segmento de cadena para que puedas defender un turno no te lo destruyen y aparte destruye carta también utilizo un número 47 atribución de pesadilla por si le quedan 2000 puntos de vida menos a tu oponente pues lo convocas y pega directo el gran pulse aparte de que tiene 2800 de defensa puede destruir magias y trampas esta es una común cita pero muy buena en el deck es una warbonic guardia para que se pueda convocar necesitas dos monstruos de nivel 3 que sean rocas en el deck este se convoca muy muy fácil su efecto es que una vez durante el turno de cualquier jugador puedes acoplar un material de x y z de esta carta seleccionar un monstruo boca arriba en el lado del campo de tu oponente su ataque se convierte en cero y sus efectos son negados su segundo efecto es que una vez por turno puedes destruir un monstruo que tenga cero ataque en el campo de tu oponente así que es este técnicamente le quitas el efecto lo dejas en cero y con su segundo efecto lo matas el segundo efecto sólo lo puedes utilizar en tu turno así que utiliza lo sabiamente pasamos a los rangos 4 son estables arca rebellion castell gaga cowboy ragnacero gerland draco no pensaba utilizarlo pero como todas las cartas de campo quedan boca arriba pues no lo van a poder atacar y aparte puede pegar directo a bis dweller por si te encuentras contra un este otro ya en sin metal fósil que está muy muy de moda o con un burning abyss incluso con este con un cosmos te va a servir muchísimo el gen night pero aparte de que es roca y te sirve para que sigues por un monstruo tierra en tu cementerio pues tiene 2600 de ataque y está muy bueno el último monstruo es el fire y el fire king albert dicho este haya pensado utilizar algo como goliath pero creo que hacemos más más útil su efecto necesita dos monstruos de tierra de nivel 4 para que se pueda convocar y una vez por turno le quitas un material y este todos los monstruos que no sean tierra pierden que adquiere ataque y defensa como todos este trámitos porque eso tiene mucho ataque te sirve mucho para que puedas este matar algo fuerte de tu oponente y si lo comienes con el rena cero pues aparte de que le quitas ataque puede destruir un monstruo y añadir carta y el último monstruo que estoy utilizando en mi mx y z es el nuevo super camión de rieles este este lo uso porque a veces bajo hasta 3 hasta 3 este esfinges como son de nivel 10 2 4 6 8 10 pues lo puedo convocar y ese turno puede atacar y si efectivamente activa algo le proactiva su efecto le quita un material y no está afectado por ninguna otra carta así que va a poder pegar directo y tiene poderosos 3200 muy muy útil además de que sigue siendo tierra no va a seguir para seguir utilizando el efecto de la del blog golem como ven el que es muy fácil de utilizar se baja se basa en este en que nuestros monstruos pequeños vayan moviendo los campos tenemos los campos distintos voy a moviendo los campos y con el efecto de los campos y convocando y reciclando nuestras cartas de ahí le fue la forma funcional es muy fácil convocas si tienes al apuntar convocas otro pues como cara la danza pues como cara al master pues como calco aquí pues como que algo le han pues como cada este pues como que lo que quieran de tu deck porque todos son rocas y pues puedes seguir aprovechando los efectos de tus manos puedes agregarle más cosas para poder protegerlo como una brown y mi reforce una juega y mi reforce o algo así pero yo siempre trato de que mis decks sean económicos para que todos puedan armarlos porque no tiene caso que le metas de tres sol en el strike si nadie lo puede armar después prefiero que le quede un poquito más económico para que si todos podamos disfrutar del juego como pueden ver el de que es muy sencillo de armar es bastante económico con todo y extra de más o menos de él calculó un precio de 800 pesos hasta eso porque me extra de pues tiene casi todo lo fuerte pero una base trámite más una base cualquier no te voy a costar más de 200 pesos el tifón y todo eso es barato realmente es muy económico lo más carito sería lo estable pero no pasa de 40 pesos en dólares serían como 23 dólares lo caro sería el extra de pero te recomiendo que si estás empezando a jugar empiezas a buscar tu extra de una vez para que ya no tengas problemas después al armar cualquier deck esperamos que te haya gustado nuestra versión del deck tramit y esperamos que nos des tu comentario sobre qué te pareció el deck de igual forma como les comenté al principio si les gustó el contenido denle manita arriba suscríbanse para que estén pendientes a los nuevos vídeos y a las actualizaciones de los decks y pues los esperamos hasta la próxima chau